Dale pues A ver si en esta hora si se cortan las venas Ay de mí Que por un amor Al que yo perdí Ay Dios mío Que haré yo Quisiera morir Y no existir No existir Cual marchita flor Tristes lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Mi soledad Go Lakers, go Lakers Tristes lloran mis cansados párpados Al mirar que se apagó la lámpara Que alumbraba mi amor con grande ánimo Cuando tú te mostrabas más cándida Pero al ver que eres tan antipática Y conmigo te muestras benévola Mis pupilas ya no encuentran lágrimas Para llorar Mi soledad Tómele, tómele, tómele Y que no se apague La lámpara Ay, ya Tómele, tómele